Bueno, hemos conocido en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno una serie de modificaciones que se van a hacer a las bonificaciones inicialmente previstas, tanto en IBI como en IAE, con las que estamos de acuerdo porque además coinciden con el contenido de nuestras alegaciones, sobre todo en el aspecto de ampliarlas al sector cultural y de que todas estas bonificaciones se repercutan a los comerciantes que muchas veces lo que tienen es alquilado un local y la ayuda es para ese comerciante que no ha podido abrir. Seguimos estando de acuerdo con todas estas medidas destinadas a paliar los efectos económicos de la crisis del COVID-19 y por eso en este ámbito constructivo que tenemos desde el Partido Socialista hoy queremos presentaros Reinicia. Reinicia es una batería de propuestas para un pacto económico y social con más de 50 medidas cuantificadas con una cifra que podrían alcanzar los 405 millones de euros, donde 180 son reembolsables porque están hechos en forma de avales. Está circunscrito dentro de este pacto global que hemos propuesto desde el Partido Socialista y lo que pretende es la reconstrucción económica y social de la ciudad de Madrid. Son medidas destinadas a un amplio rango de colectivos, desde los comercios, los mercadillos ambulantes, la reindustrialización de Madrid y por supuesto el sector de los cuidados que se ha demostrado fundamental en el marco de esta crisis sanitaria que hemos vivido. Con respecto a qué contenido podríamos destacar, apostamos por la reindustrialización de Madrid porque creemos que es muy necesario cambiar esa estructura productiva y es que tenemos una economía muy basada en el sector terciario y creemos que es fundamental recuperar la industria dentro de nuestra ciudad, una industria 4.0, moderna, verde, ¿cómo? Pues por ejemplo a través de factorías industriales lanzando por fin la factoría de Villa de Vallecas o la factoría de Villaverde o reforzando y revitalizando esos polígonos industriales. También creemos que es necesario apoyar a nuestros emprendedores, a esos negocios que si antes eran viables después de esta crisis tienen que seguir siendo viables y el ayuntamiento tiene que hacer todo lo que esté en su mano para que sí sea. Proponemos, por ejemplo, crear un vivero de emergencia donde en espacios municipales se habilite esos lugares para que estos pequeños negocios que no van a poder pagar el alquiler, ni la luz, ni el agua, ni el gas, pues puedan desarrollar esa labor hasta que vuelvan a relanzarse. Queremos digitalizar la economía, no solamente el pequeño comercio, los mercados municipales, relanzando algo tan importante como Mercado 47 y haciéndolo bien, de verdad, sino por ejemplo también los servicios sociales. Queremos que Madrid de una vez por todas sea una Smart City. Además, queremos que Madrid sea un ayuntamiento ágil, que pague en cinco días, por ejemplo, que no tenga las facturas guardadas en los cajones. Y por supuesto, el empleo, tanto público como privado. A través de la Agencia para el Empleo, que es la principal herramienta que tiene el Ayuntamiento para luchar contra el desempleo, especialmente de los más vulnerables, con un plan extraordinario de empleo. Y en el ámbito público, pues por ejemplo, relanzando esas 8.400 plazas de empleo público que todavía tenemos esperando para sacarlas. Como veis, son un montón de medidas, más de 50, destinadas a paliar los efectos negativos de la crisis del COVID-19 en la economía y en el empleo de Madrid. Queremos que se tengan en cuenta y por supuesto, seguiremos con nuestra actitud colaborativa dentro del Partido Socialista para ayudar entre todos a salir cuanto antes y fortalecidos.